Alegre el marinero Con voz pausada canta Y en la ancla ya levanta Con extraño rumor La nave va en los mares Volando cual pelota Y adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor De la remota playea Te miran con tristeza La estúpida nobleza Del mocho y del traidor Y el hondo de su pecho Y asciende su derrota Y adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Acá vanse en palacios, tertulias, juego y bailes Agítense los frailes En fuerza del dolor La chusma de las cruces Gritándose alborosa Y adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Cummuran sordamente los tristes chambelanes Lloran los capellanes Y las damas y las damas de honor De triste chucho hermosa Canta con liras rotas Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Cientando los chinacos Cientando los chinacos Que ya cantan victoria Guardando tu memoria Sin miedo ni rencor Dices mientras el viento Tu embarca se honra en soldad Adiós mamá Carlota Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Adiós mamá Carlota